Más de 500 comerciantes de la plataforma comercial Andrés Abelino Cáceres salieron a las calles para protestar en contra de la Municipalidad Provincial de Dequipa y la Comuna de José Luis Bustamante Ribero por abusos en contra de los negociantes y el abandono de obras. La concentración va a ser debajo del Bypass a las 9 de la mañana. Ahorita, como ustedes verán, ya la avenida Vida Arrasada prácticamente se está colmando de socios para ver que se cumplan las obras. Ahora, el recorrido va a ser en primera instancia al municipio Distrital, en segunda instancia va a ser al municipio Provincial. Según el presidente del Frente de Defensa del Abelino Cáceres, Yasman y Cayo, lo que se busca con estas acciones es que la Comuna de Bustamante sinceda el cobro de las multas en contra de los negociantes. Las peticiones que estamos haciendo al municipio Distrital en primera instancia son que se sinceren los cobros de autovalúos y arbitros. Hemos pedido nosotros que se nos entregue la tabla matriz de autovalúos y arbitros. Se ha entregado el 27 de marzo. Ya va pasando más de cuatro meses y no nos entrega. Por un tema de transparencia nos deberían entregar. ¿Qué esconde el municipio Distrital para que no nos entregue? Por otro lado, el reclamo contra el municipio Provincial es por los retrasos en la obra de la avenida Vida Arrasada. A pesar de que se han enviado peticiones para que se asilenen los trabajos, estos no tienen respuesta. Ahora pasamos en segunda instancia al municipio Provincial. Ahí sí vamos a ir a reclamar por el retraso, por lo ineficiente que está la obra. Son dos temas muy diferentes, señor periodista. Como Frente de Defensa, el día 23 de mayo hemos emitido un documento a la misma Provincial pidiendo una audiencia para que no se den los retrasos. ¿Es la respuesta o no? No, lamentablemente, a la acta y al documento que hemos emitido hasta el día de hoy. El dirigente aprovechó para responder la falta de apoyo de la presidenta del Mercado Metropolitano en la marcha que se convocó por parte de los comerciantes. Por eso, por favor, señor periodista. Acá hay un Frente de Defensa en la plataforma que nosotros hemos sido, por todos los hoyos, nos han nombrado, ¿ya? Dentro de los cuales la señora Noemí no está dentro del Frente de Defensa. Ahora, me parece algo inconcluso, señores periodistas, que la señora presidenta del Mercado Metropolitano no reclame que la obra se acabe en el tiempo determinado. Todos sus socios van a salir a la marcha. Por eso, desvirtuamos nosotros que no va a haber ninguna marcha. Como ustedes verán, ya se está juntando la gente en la parte de la Avenida Villarraza. Entonces, hoy día sí salimos nosotros a la marcha para que se respete que la obra acabe en el tiempo determinado.